Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Espejel y en este vídeo te voy a contar uno de los principales problemas que bajo desde mi punto de vista tienen los principales negocios locales. Y es que hay mucha gente que tiene un negocio local y me pregunta qué puede hacer para mejorar su página web, qué puede hacer para mejorar su posicionamiento en Google, para mejorar su perfil de empresa en Google. Y bien, eso sí, está muy bien, se pueden hacer muchas cosas, muchas de ellas ya las están haciendo, pero es que muchos negocios locales en lo que fallan es en el trato humano, en el contacto físico, en el mundo físico, en la relación entre el propietario y el cliente. Si seguís mi newsletter, si estáis suscritos a mi newsletter, ya os habréis dado cuenta que muchos de los emails que mando son de experiencias que tengo en comercios locales y que yo creo que lo están haciendo mal y lo podrían hacer mejor. Por cierto, para apuntarte a mi newsletter en la que continuamente estoy enviando consejos de marketing, solamente tienes que entrar en mi página web, fernandoespegel.com. Te dejo el enlace por aquí arriba, también en la descripción del vídeo y en el comentario fijado de este vídeo. Si te apuntas, además de recibir consejos de marketing, también vas a recibir una guía de SEO local, un vídeo con una guía de SEO local y que no son más que consejos para tener más visibilidad en Google y conseguir más clientes. También te invito a que te suscribas a mi canal para no perderte ninguno de los vídeos. Y ahora vamos a ver qué es esto en lo que fallan muchos negocios locales. Y en lo que fallan, desde mi punto de vista, es en generar lealtad, en generar una amistad con el cliente, en generar una seguridad. Y esto no estoy hablando en el mundo online, sino en el mundo real, en el mundo físico, en el contacto cara a cara. Hay muchos negocios locales que descuidan este trato humano y esto no genera confianza. Y en este trato con el cliente, ya no solo tenemos que tener en cuenta el trato humano cara a cara, que también, porque este trato comienza ya desde el mundo online, desde internet, cuando nos conocen, entran en internet, entran en Google, buscan lo que sea que están buscando, aparecemos nosotros. Bien, pues en ese momento ya empieza nuestro trato con el cliente. Una de las cosas que genera desconfianza y que sucede nada más conocernos, es la información inexacta. Cuando un usuario nos descubre, por ejemplo, en nuestro perfil de empresa de Google y tenemos un número de teléfono para que consulten dudas, nos llaman y resulta que ese no es el número de teléfono. O tenemos un horario, van a nuestra oficina, a nuestra tienda y resulta que estamos cerrados. Esta información inexacta que podemos tener en nuestro perfil de empresa de Google, en nuestra página web, en cualquier directorio, si el usuario la ve, va a nuestra tienda, llama por teléfono y no es el número de teléfono. Si va a nuestra tienda, está cerrado. Esto es una de las principales causas de descontento de los usuarios y, sobre todo, es una de las principales causas de que nos dejen reseñas negativas. Imaginaos que tenemos un teléfono de consulta, nos llaman y resulta que nunca respondemos o ese no es el teléfono, pues nos dejan una reseña negativa. Imaginaos que han visto nuestro horario, han ido a nuestra oficina y resulta que estamos cerrados, pues nos dejan una reseña negativa. Y ya no solo que nos deje una reseña negativa, se van descontentos. Es que el próximo usuario que la vea se va a llevar también una mala impresión de nosotros. Por tanto, tened cuidado de la información que proporcionáis y, sobre todo, tenéis que tener mucho cuidado en que esta información sea veraz. Y ya no tanto veraz, porque me imagino que no lo pondréis mala aposta, sino porque descuidos o porque simplemente cambiáis el horario, habéis cambiado el número de teléfono o por lo que sea, tenéis que tenerlo siempre actualizado, porque si no puede haber alguien que lo vea y se lleve una mala impresión. Y le generemos desconfianza, tanto a él como a la gente a la que le hable de nosotros o si nos deja una reseña, a los usuarios que lean esa reseña. Otra cosa en la que fallan muchos negocios locales, bueno, estoy hablando de negocios locales porque es principalmente el tema de mi canal, de YouTube, pero esto puede aplicarse a cualquier empresa. Y es la falta de ayuda en las llamadas telefónicas. El usuario muchas veces, cuando tiene un problema, nos llama, nos llama. Imaginaos que nos ha comprado algo, no sabe cómo funciona, no entiende algo que nos ha comprado, alguno de nuestros servicios, entonces nos llama. Nos llama para resolver su duda, su problema. Pues muchas de las reseñas negativas que dejan los usuarios a las empresas es porque o no le resuelven su problema o directamente no contestan. Llaman y no les cogen el teléfono. Bien, pues si sois de estos, de los que os llaman, no cogéis el teléfono o no resolvéis los problemas, que sepáis que la gente se va a ir descontenta, se lo va a contar a otras personas y todos se van a llevar una mala impresión de vosotros. Tenéis que tener en cuenta que a la gente le importa una mierda lo que vosotros penséis. A la gente no le importa nada tus problemas ni nada, le importan lo suyo y quiere que le resuelvas sus problemas. Ya sé que es muy injusto, pero es lo que hay. Entonces, si quieres tener una buena reputación, que la gente hable bien de ti, tienes que resolver los problemas. Cuando te llaman por teléfono tienes que contestar y tienes que resolver los problemas. De igual forma, si van a tu tienda, a tu oficina o donde sea que trabajas con un problema, tienes que resolverlo o tratar de resolverlo o buscar a alguien que encuentre una solución. Si no, la gente se va a ir descontenta y le va a transmitir ese descontento a todo el mundo que conozca y se nos deja una reseña a todo el mundo que la lea. Otra cosa que molesta mucho a los usuarios, que nos molesta mucho a los usuarios y a mí también, es la falta de unos estándares entre los trabajadores de la empresa. ¿Cuántas veces habremos ido a una tienda, por ejemplo, de informática, hemos preguntado por las características de un ordenador y el trabajador no tenía ni idea? Es un comercial que han puesto allí para que nos venda, pero en el momento que le llegan con una pregunta un poco técnica, no tiene ni idea. ¿Cuántas veces habéis ido al decathlon, por poner un ejemplo, habéis preguntado por las características, yo que sé, de una bici y el dependiente, sí, es muy amable y todo lo que queráis, pero no tiene ni idea. Bien, pues esto los usuarios lo penalizan. Esta es otra de las causas de descontento de la gente. Entonces, formad al personal. No sirve de nada que vosotros sepáis mucho si luego vuestros trabajadores no saben responder las dudas, las cuestiones que les plantean los clientes. No sirve de nada que vosotros sí lo sepáis si luego ellos no lo saben. El cliente se va a llevar una mala experiencia, no le va a gustar, igualmente lo va a compartir con toda la gente que le pregunte, que le ha parecido nuestra empresa, pues va a compartir su mala experiencia. Como os digo, esto es una cosa que sienta mal, entonces tenéis que tener cuidado que todos sepan responder. O ya no os digo nada cuando vamos a una franquicia, por ejemplo, de bares, restaurantes, cafeterías, imaginaos que en todos los restaurantes de esa franquicia el mismo plato le hiciesen de una forma diferente. No podría ser, no tendría ningún sentido que nosotros fuésemos a un Starbucks a tomarnos un frappuccino y en cada establecimiento de Starbucks nos lo hiciesen de manera diferente, porque nos iríamos descontentos, pondríamos una mala reseña y además a todo el mundo les contaríamos lo malo que estaba ese frappuccino que nos han hecho en ese Starbucks. Por tanto, si sois de los que estáis obsesionados con el mundo online, con mejorar vuestra presencia en el mundo online, está muy bien, pero tenéis que tener cuidado también con estas otras cosas que tienen mucho que ver con el mundo físico. Por cierto, un consejo extra es que cuando ofrezcáis el servicio que sea que ofrecéis, luego ofrezcáis un extra, un extra que vosotros no contáis a la gente. Imaginaos que tenéis una cafetería, la gente se pide, yo que sé, un batido, pues no cuesta ningún trabajo llevarle una pequeña galletita, una pequeña magdalena, lo incluís ya en el precio sin que el usuario lo sepa, sin que el cliente lo sepa, entonces la gente se pide un batido y junto con el batido viene una pequeñita, ya te digo, una pequeñita magdalena, por ejemplo, un pequeñito bollo, que el usuario se va a llevar una muy buena impresión, no cuesta nada ponerlo, nosotros ya lo hemos incluido en el precio, el usuario se lleva una buena impresión y en este caso, ¿qué va a pasar? Que cuando la gente le pregunte qué tal, les va a contar su buena experiencia. En este caso te he puesto el ejemplo de la cafetería, pero sirve con cualquier otra cosa, sea lo que sea que ofrezcas, siempre ofrece un extra que el usuario no se espere y de esta forma se van a llevar una muy buena impresión. Y hasta aquí este vídeo de hoy en el que te quería contar estas cosas que no tienen tanto que ver con el mundo online, pero que creo que tienen mucho que ver a la hora de que las empresas consigan nuevos clientes y sobre todo que se queden con ellos. Si te ha gustado este vídeo, déjame un like, compártelo con cualquier persona que le pueda interesar. Te vuelvo a recordar que te suscribas a mi canal para no perderte ninguno de los vídeos y a mi newsletter. Además, ya sabes que al suscribirte recibirás un vídeo con consejos para posicionar mejor tu empresa local en Google y te espero en el siguiente vídeo. Adiós.